El Club Deportivo Utrera ha iniciado la pretemporada y lo hace de una manera muy optimista. Así lo ha reconocido su entrenador que en los primeros entrenamientos ha experimentado sensaciones bastante positivas. Yo creo que es una fortuna, que seamos capaces de fortuna y mérito del club y de todos los granigamas que formamos de él, de que estemos con la plantilla ya completa, que no tengamos ninguna duda al respecto, ni estemos esperando a nadie. Y yo creo que eso es muy positivo. A eso le suma que la gente que está incorporada nos está dando unas sensaciones muy positivas y yo creo que el comienzo es inmejorable. El equipo que presenta el Club Deportivo Utrera para la temporada 24-25 presenta bastantes novedades con respecto a la anterior. Por ejemplo, la portería está totalmente renovada con Álvaro, jugador utrerano que conoce bien la tercera división, aunque haya estado jugando fuera algunos años. También se ha incorporado Pablo, jugador que ya militó en el Club Utrerano y se está a la espera de la recuperación de Rafa. Atrás se seguirá una línea de continuidad pues se mantiene a muchos jugadores de la temporada pasada, pero se refuerza con la incorporación de Sebas. Arriba también hay continuidad con Plusco que jugará un papel importante y se incorpora Javi procedente del filial y que ya está sorprendiendo en los primeros entrenamientos, completándose con Brian. El medio del campo es el que sufre más cambios ya que se ha fichado a nuevos jugadores que sustituirán a los que se han marchado. Bien por decisiones nuestras o bien por decisiones de los jugadores que han tenido oportunidad de salir a otro club y han decidido que bien y yo me alegro por ello. Pero la verdad es que hemos firmado a gente que queríamos firmar y yo creo que es un centro de campo con velocidad por fuera, con un centro de velocidad, además con dos por puesto. Por dentro yo creo que hemos ganado algo de fuerza y aparte tenemos jugadores que tienen bastante movilidad, que con balón se relacionan bien. Yo creo que ahí estamos contentos con lo que tenemos y además tenemos diferentes opciones que podemos jugar de una manera u otra. El primer partido de pretemporada del Club Deportivo Utrera se disputaba este pasado martes en el Palmar de Troya y mejor no ha podido comenzar pues ha ganado por tres goles a cero al Club Deportivo El Palmar-Vereda Real. La pretemporada tendrá su continuidad este viernes. El viernes haremos un entrenamiento con el filial aquí, haremos un partido con el filial y la semana siguiente haremos un partido en Lebrija y ya pues afrontando el domingo la Copa RAF que jugamos el domingo 18 aquí con el Pozo Blanco y a partir de ese eliminatorio va a depender nuestra siguiente planificación de pretemporada porque va a depender de si vamos o no las eliminatorias para enfocarla de una manera u otra. El calor de la afición ya empieza a notarse por eso Miguel Ángel Montoya ha invitado a esta a sumarse al nuevo proyecto del Club Deportivo Utrera. Yo la verdad que estoy notando la expectación, la gente que está viniendo los entrenamientos le está gustando el ritmo, la intensidad, la verdad que yo creo que este equipo tiene energía, tiene carácter y yo creo que además tiene una medida estupenda y yo creo que bueno, solamente el comienzo, solamente el comienzo, pero estoy muy satisfecho de ello. Invitarlos a que se sumen a este nuevo proyecto, a este nuevo reto, lo hacemos con mucha ilusión, yo creo que va a ser un equipo atractivo, va a ser un equipo que va enganchado con la afición porque se le ve la energía y nada, esperemos disfrutar este año.